amigos en esta ocasión les vamos a cantar una canción interpretada por mercurio allá por el año 1996 esto se llama cómo puedo decirle que la quiero será que la quiero y escribo su nombre en el viento sin parar será que la quiero y ni dormido ni despierto tengo paz la llevo en la cabeza atornillada mis ideas rebelde y letal como una drogadura el único momento del día en que vale la pena de verdad es cuando coincidimos a la salida de la escuela y sin hablar vamos por la banqueta tan lejos y tan cerca que me parece escuchar como le laten las venas pero no puedo y ella sin mirarme en su puerta como puedo decirle que la quiero que hay un agujero en mi corazón como decirle que la quiero si se acerca y pierdo el control por una sonrisa cantaría la traviata en japonés por una caricia iría a Venus en un barco de papel pero sin embargo pasa por mi lado y ni siquiera me ve todos los planes que hago son un fracaso estoy harto de esta timidez como puedo decirle que la quiero que hay un agujero en mi corazón como decirle que la quiero si se acerca y pierdo el control saludo saludo amigos compartan saludo 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 Gracias.